Constancia, esfuerzo y pasión. Hacer de tu pasión que se convierta tu hobby, que se convierta en tu trabajo, ya que le vas a dedicar muchas horas, pues que sea algo que te gusta, porque eso también se va a notar en tu trabajo. No darse por vencido al primer problema que te encuentres y perder la vergüenza y el miedo a recibir un no por respuesta. O sea, no lo tienes, siempre hay que intentar ir más allá para conseguir un sí.